Santi Santi Santa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy aburrido y nunca sé dónde te voy a parar. Preguntan cuándo vuelve, por eso me ofendí a mí, yo soy un hombre rebelde, ¿por qué mi Dios me hizo así? Soy de voz de mi casa, y solo cuento con Dios, y todo lo que me pasa, en la cúpula la tengo yo. Un fin, 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 un Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Monterrey. Tierra linda. La fama. 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 Esa cumbida Corrimos, sabor, sabor Estoy contento de estar aquí Reunido con varios amigos En esta casa el sol la niega Con esa alegría y felicidad Aquí vinimos a divertirnos Invitados por un gran amigo Viva la parranda y la amistad Que buena es la fraternidad Cumbia de la amistad Para mi gente, Monterrey Con la cumbia de la amistad Vamos todos a bailar Con la cumbia de la amistad Vamos todos a gozar La cumbia de la amistad La cumbia de la amistad Para tomar esa gran amistad 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 Monterrey San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí Estoy contento de estar aquí Reunido con varios amigos En esta casa solariego En esta casa solariega Todo es alegría y felicidad Aquí vinimos a divertirnos Invitado por un gran amigo Viva la parranda y la amistad Que buena es la fraternidad Viva la parranda y la amistad ¡Solo! 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 ¡Kimberlí! 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 ¡Ajá! ¡Já! ¡Puino! ¡Puino! Estoy contento de estar aquí, reunido con varios amigos En esta casa solariega, todo es alegría y felicidad Aquí vinimos a divertirnos, invitados por un gran amigo ¡Viva la parranda y la amistad! ¡Qué buena es la fraternidad! ¡Con la cumbia de la amistad! ¡Vamos todos a bailar! ¡Con la cumbia de la amistad! ¡Vamos todos a gozar! ¡La cumbia de la amistad! ¡La cumbia de la amistad! ¡Cumbia! ¡Para usar esa grasa dinastía! ¡Dinastía! 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 ¡ La casa solariega, toda esa alegría y felicidad Aquí vinimos a divertirnos, invitados por un gran amigo Viva la parranda y la amistad, que buena es la fraternidad Santi, 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 Santi Santi, 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 Santi Siempre invitado, mas nunca igualito, su sonido parrandero Saltillo Guahuila Se llama cumbia De la misa Estoy contento de estar aquí Reunido con varios amigos En esta casa solariega Todo es alegría y felicidad Aquí vinimos a divertirnos Invitados por un gran amigo Viva la parranda y la amistad Que buena es la fraternidad Con la cumbia de la amistad Vamos todos a bailar Con la cumbia de la amistad Vamos todos a gozar La cumbia de la amistad La cumbia de la amistad Ángel 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!